Muy buenas noches, bienvenidos a esta información de último minuto. Cuando son las 8 y un minuto, vamos a establecer un contacto telefónico con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para conocer, sin duda, el balance de lo que ha sido el día de hoy, la jornada sobre el ciclón, que, como lo anunció más temprano la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ha sido disipado en las costas de Trinidad y Tobago y ha impactado en algunas costas de nuestro país. Estamos a esta hora en información de último minuto para establecer, como ya lo mencionaba, un contacto con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para conocer el balance de esta gran jornada. Hemos visto en todo el territorio nacional el despliegue, sin duda, de los cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, como podemos apreciar a esta hora. Esta es la imagen satelital que nos llega de cómo se encuentra este ciclón que se ha disipado. Lo mencionaba más temprano la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y me indican ya el equipo de producción que tenemos en la línea al presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Me gustaría conocer su impresión de esta jornada que se ha realizado el día de hoy. Hemos visto a los cuerpos de seguridad del Estado desplegados. ¿Y cómo evalúa usted ahora ya a un día de que se ha disipado este ciclón, como lo anunció la vicepresidenta ejecutiva de la República? Nuevamente, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches a ti, Julio. A todo el pueblo de Venezuela que nos escucha en este momento, que nos vemos por televisión, radio, por las redes sociales. Mi saludo, pues. Hemos estado desde ayer, más o menos esta hora que yo hice la locución. Eran las 8 y media de la noche y habiendo evaluado varios días todos los mapas, satelitales, hice la locución para poner a punto la preparación del país para recibir a este anunciado ciclón. Estuvimos evaluando, porque yo no recordaba, como lo dije, un fenómeno así nunca. Tuvimos un fenómeno atmosférico fuerte. Recuerdo la tormenta Breck en el año 93. Era Aristóbulo, alcalde de Caracas, lo recuerdo. Una tormenta, pues. Que pegó fuerte. Bueno, recordamos las lluvias del 14 y 15 de diciembre del 99 y la vaguada. Se recuerdan históricamente lluvias fuertes, sobre todo prolongadas. No tipo ciclón o tipo huracán, sino lluvias prolongadas. En los años 50, en el 54, estuve leyendo por allí. Era un ciclón, no lo recordaba nadie de los que estábamos en esta reunión de trabajo. Vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras. El presidente de Inamet, que es experto en esta materia. Así que bueno, tomando todos los datos, tomamos las medidas correctas. Hicimos lo que había que hacer. Quiero alertar a nuestro pueblo, confiar en la conciencia de la gente, confiar en la capacidad y eficiencia de la unión del poder popular con nuestro poder militar, con las instituciones de protección civil. Extraordinario labor de prevención, de precaución. Quiero felicitar a todos los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de protección civil de las policías estadales y municipales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todas las 23 gobernaciones del país, las 23, de las 335 alcaldías. Bueno, del Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, a el Vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Remillo Ceballos Hichazo, a Néstor Reverol, a Padrino, bueno, a todo el equipo de trabajo. A la Vicepresidenta Ejecutiva, Delfio Rodríguez. Nos hemos dormido. Desde ayer estábamos, bueno, pendientes, muy pendientes, chequeando todas las medidas que se hubieran asegurado todo, por ejemplo, en las costas, en la isla de Margarita, en todo el entorno de Esparta, en todo lo que es los roques, en, bueno, en todas las costas, desde allá la península de Paria, todo que se hayan tomado las medidas, que se hayan protegido los botes, que hayan regresado todos los pescadores que estaban en faena. Había muchos pescadores en faena. Bueno, y pues ya ellos están en faena y están en su actividad concentrados. Los regresamos a los que estaban en faena. Afortunadamente, todos llegaron a tiempo, amarraron sus botes, amarraron sus barcos. Bueno, todas las medidas, todas las medidas, chequeando, una por una, que se hubieran cumplido, protegiendo todas las instalaciones, petroleras, las refinerías, todo, 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 con mucho sentimiento, pues, de proteger a nuestro país, de proteger a nuestro pueblo. Desde la madrugada, pendiente, hablando con nuestro embajador en Trinidad y Tobago, porque el ciclón, esta formación número dos, que apuntaba a ser un ciclón, entraba primero por Trinidad y Tobago, y luego entraba por el oriente del oriente, el oriente del Estado Sucre. Yo estaba en comunicación en tiempo real, a la una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, con el embajador en Trinidad y Tobago, con el gobernador del Estado Sucre, con el gobernador de Nueva Esparta. Y bueno, ¿cuál fue la evolución? Que la llegada de estos vientos y lluvias que apuntaban a ser un ciclón, al tocar tierra en Trinidad y Tobago, se debilitó, se desordenó, y tomó hacia una zona más hacia el norte. Para nosotros fue algo realmente maravilloso, que se debilitara, verdaderamente, porque ya yo iba comprobando, estado por estado, lluvias leves, no había vientos y ráfagas como los que esperábamos, y comenzamos a chequear por el satélite, los satélites a nivel mundial, y efectivamente iba girando hacia el norte. Llovió un poquito en Margarita, pero después, bueno, ya comenzó toda la madrugada, allí yo le ordené a la vicepresidenta y al ministro Hichazo, lo venidio Ceballo y Hichazo, que preparáramos para informar al pueblo este fenómeno del debilitamiento y el giro que había tomado hacia el norte. Eso se hizo a las seis de la mañana, luego fuimos confirmando que el INAMED chequeó los satélites, teníamos dos tipos de chequeos, el chequeo en el satélite, los satélites que tenemos en el país, con los cuales chequeamos siempre todos los 365 días del año la situación atmosférica, sabemos cuándo va a haber lluvia en un sitio y lluvia en otro, cuándo hay ondas tropicales, y chequeando el satélite veíamos el fenómeno del desvío hacia el norte, noroeste, se alejaba 30 kilómetros, 40 kilómetros de la costa, y lo otro es que se aceleraba su paso, se esperaba que saliera de Venezuela el jueves, y yo puedo anunciar ahorita que ya a esta hora en este momento el fenómeno que podría ser el ciclón número dos está saliendo de nuestro país, y las lluvias han sido leves, moderadas, y todo está bajo control en la zona norte costera de Venezuela, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y gracias a nuestro pueblo que estaba preparado, quiero transmitirle a nuestro pueblo el agradecimiento por siempre atender al llamado que hacemos que yo hago frente a cualquier circunstancia, en este caso una circunstancia de índole natural, quería comunicarme con todos para darle estas informaciones de última hora, vamos a estar informando del transcurso de hoy en la noche, luego en la madrugada, pero ya me informan oficialmente que en el monitoreo que estamos haciendo va saliendo por el occidente, la zona norte, se alejó hacia la zona occidental y va perdiendo energía y va debilitando, ahora quedará ver su evolución cuando toque los mares ya del Caribe occidental, vamos a ver cómo evoluciona, ahí estaremos muy pendientes, pero lo que tiene que ver con Venezuela, Julio, va saliendo ya esta tromba de agua que fue una amenaza de un ciclón contra nuestro país, que se debilitó y tomó otro rumbo, así que bueno, saludo a toda Venezuela, quiero anunciar también que mañana entonces, vista esta circunstancia, vamos jueves y viernes a regresar a clase nuevamente, ya está terminando el año escolar de los muchachos, niños, niñas, jóvenes, está terminando el año escolar, están en sus tareas, muchos están preparando el acto de cierre año escolar, bueno, a volver a escuelas, colegios, liceos, universidades, bueno, a volver paso a paso a la normalidad, ha servido esto, que fue una alerta, una alarma dura, que nos tenía muy preocupados, pero muy, pero muy preocupados, ha servido como experiencia, nos deja lecciones, de que hay que estar preparados para todo, y además deja una experiencia de aprendizaje para la activación de la unión cívico-militar policial, para defendernos de situaciones como esta, pues, para garantizar la vida de la gente, el funcionamiento de la sociedad, defender toda la infraestructura del país, bueno, es lo que te puedo decir, Julio, quería que nuestro pueblo esté bien informado, bien informado sobre este fenómeno de debilitamiento, de giro hacia el norte, de esta tromba que pretendía ser el ciclón número 2, y gracias a Dios, siempre a Dios dando las gracias de que Venezuela, bueno, de esta salió airosa, y darle las gracias a todos ustedes, comunicadores sociales que han estado pendientes, sé que hemos vivido horas de preocupación, mucha gente no ha dormido, mucha gente esperando para ver cómo iba a ser el fenómeno, dado que Venezuela no tiene experiencia en esto, de ciclones, huracanes, en todo caso ondas tropicales que traen copiosas lluvias, hemos estado pendientes de lluvias, que ha habido lluvias fuertes, en Mérida, me ha estado informando el gobernador Jason Guzmán, lluvias fuertes, pero le hemos entrado rápido para limpiar las vías, bueno, estamos activados, esta temporada de lluvias ha sido muy movida, mucha agua ha caído sobre el país, pero estamos súper activados, pendientes, pendientes y vista como se dice, pendientes y mosca, todas y todos, Julio, no sé si tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, presidente, usted lo decía claramente de lo que ha sucedido no solamente en estos nueve estados donde no ha impactado porque se ha disipado el ciclón, me gustaría conocer, presidente, ya ha dicho, ha ratificado que mañana nuevamente deben regresar a las clases en todos sus niveles, pero me gustaría también saber cuál es el despliegue que se ha realizado en aquellos lugares donde ya usted hacía mención, por ejemplo, en el Estado Mérida también veíamos más temprano a través de las pantallas de venezolanas de televisión en el Estado Trujillo donde se han desbordado algunos ríos, qué acciones están tomando si también es un coletazo de este ciclón que se ha disipado y qué acciones está haciendo conjuntamente con el tren ejecutivo. Correcto, bueno, nosotros estamos las 24 horas del día a través del 1x10 del buen gobierno y el puesto de comando presidencial listos, prestos y actuando porque ha venido bastante lluvia en esta temporada de lluvia. La lluvia siempre es bendita, es agua bendita, pero también a veces la lluvia crea estos problemas en carreteras, vías de acceso, crecidas de río, etcétera. Estamos encima de eso todo el tiempo tomando medidas preventivas en primer lugar para cuidar la vida del pueblo, cuidar las pertenencias, las viviendas del pueblo, bueno, y medidas digamos de reparación cuando, como ha pasado en algunos lugares, bueno, una crecida de río o un deslave se lleva a unas casas, inmediatamente la gente tiene su casa, tiene su apartamento, rápidamente, estamos actuando en tiempo real. Ahora, las medidas preventivas se mantienen, no hemos desmontado ni a Protección Civil, ni a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni a la Policía Nacional Bolivariana, estoy en comunicación en tiempo real ahorita con el gobernador Víctor Clar del estado Falcón y con el gobernador Manuel Rosales del estado Zulia en comunicación en tiempo real, porque bueno, la salida de esta tromba de agua, de este ciclón fallido, debilitado, gracias a Dios, va por allá, pues, va por allá. Nos dijeron que algunos coletazos de esta tromba de agua podían caer, llovió un poco en La Guaira, está lloviendo un poco en Caracas, podrá llover, pero son lluvias, pues en todo caso, no un ciclón, no un ciclón, son lluvias, así que estos fenómenos, bueno, tienen su forma de seguimiento, está todo lo que, el seguimiento satelital en tiempo real, ustedes pueden ver, son varios satélites que le hacen seguimiento, está el satélite de la Florida, del centro huracanes de la Florida, bueno, que es muy exacto, de mucha experiencia, de mayor nivel tecnológico, se puede prever, desde el punto de vista tecnológico, estos fenómenos, pero, su movimiento sobre la realidad, sobre el mar, sobre el terreno, es imprevisible, se combinan dos conceptos, que son, a su vez, contrarios y complementarios, son previsibles tecnológicamente, los podemos ver, pero cuando se desarrollan, en el mar, en la tierra, tocan por acá, tocan por allá, son imprevisibles, pueden, en el mar, aumentar su velocidad y su capacidad destructiva, y al tocar tierra, pueden debilitarse, como lo decíamos ayer, porque lo hemos visto en las experiencias de huracanes, de tantos años, que azotan al Caribe, todo esto, producto de la gran crisis climática, Julio, que vive el planeta, no podemos bajar la guardia, no podemos cantar victoria, tenemos que sentirnos bendecidos por Dios, y por la naturaleza, la Pachamama, hemos sido afortunados, de cualquier manera, pero es necesario, seguir, construyendo la cultura, la cultura social de prevención ante ciclones, huracanes, y fenómenos de la naturaleza, estar, mosca, de pie, pendiente, viendo para acá, viendo para allá, y todos los organismos listos para actuar, ¿para qué? para proteger los derechos del pueblo, para proteger la vida de nuestras comunidades, de nuestras familias, y bueno, para seguir adelante, que Dios bendiga a nuestro pueblo, Julio, siempre pido las bendiciones de Dios por encima de todo, y siento que Dios está con nosotros, así lo siento, de verdad, bueno, feliz noche, por ahí creo que viene el mazo, saludos al mazo, saludos Julio, saludos a toda Venezuela, hasta la victoria siempre, venceremos, gracias, buenas noches. Bueno, agradecemos este contacto telefónico con el presidente de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha dado un balance de esta jornada, que como lo mencionaba, se activó el día de ayer, hoy los cuerpos de seguridad del Estado, el tren ejecutivo, ha activado para dar respuesta a este ciclón, que como lo mencionaba, se debilitó en Trinidad y Tobago, y tiene algunos coletazos en algunas entidades costeras de nuestro país, lo ha mencionado, importante, regresar en todos los niveles a clase, el día de mañana, el día de mañana, y el día viernes, así que muy pendiente con la información, vamos a estar actualizando a través de las pantallas de Venezolana de Televisión.